Más de mil caminos, por más mil fronteras Te busco de mil formas, te busco de mi manera La muerte de los sueños, que enciende las quimeras Voy desbocando huellas, voy a destacar creerá Que siempre hay una mierda, con la que comienzo Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Conmigo los relojes, por no perder el tiempo Por más de mil caminos, por más mil fronteras En casa y en tu mar, que siempre vuela lejos Que rosa las estrellas, que viste los dulceños Que en la puerta, y te hace cosquillas Me cae tu risa, todas las mañanas Siente la mierda, con la de tu piso Te veo, te voy a ponerla en cerveja Conmigo los relojes, por no perder el tiempo Por más de mil caminos, por más mil fronteras La, 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 la Por más de mil caminos, por más de mil fronteras, busco de mil formas, me busco a mi manera. La guarda de mis sueños, me enciende las quimeras, me he soltado huellas por esta cartera. Y siempre hay una mierda con la que confieso debiera ponerla en tu planeta. Por mí yo soy lo que es, por no perder el tiempo, por más de mil caminos, por más de mil fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!